Flaco, contanos qué va a pasar este fin de semana para despedir el año. Te agradezco Marina este instante, este retrito de venir a tu programa y saludos para la gente. Este sábado 30, sábado 30 de diciembre, vamos a estar compartiendo con toda la gran familia de Sunchales y con la gente de la vecinal Barrio Moreno, un gran baile. Un baile como los que tiene acostumbrado la vecinal Moreno y como los que siempre se llevaron adelante en Sunchales, con Dino y Alta Frecuencia, Los Haces, Lautaro y su Cuarteto y el Acordeón de Gasparín, si Dios quiere. Así que bueno, con venta de comidas, bebidas de entradas súper populares, 1.500 pesos para que toda la gente pueda ir a bailar, a compartir una linda noche a partir de la hora 21 y bueno, como siempre se sabe que lo recaudado en gran parte, se sacan los gastos obviamente y en gran parte es para la vecinal Barrio Moreno de Sunchales. Después de una pandemia en la cual muchos artistas tuvieron que parar prácticamente, no se llevaban a cabo diferentes eventos ni fiestas, ahora hay un poco más de activación en todo esto y me imagino que también el público acompaña. ¿Cómo se sienten ustedes los artistas volver al escenario? Primero que la palabra artista es un poco grande, yo no quiero ser artista, simplemente soy músico, voy a tocar a los bailes, me encanta poder hacerlo y poder llegar a la gente y poder alegrar a las personas. Es lindo cuando vos en la vida decís, ¿para qué sirvo yo? La palabra no me gustó, sirvo para alegrar gente, bárbaro. Hacerlo y a men de que la parte económica te sirve mucho en la vida, porque es obvio, hacer algo que te reconforte el espíritu, que te ayude a alegrar gente, es buenísimo. La pandemia sí fue algo muy duro, de lo cual gracias al Señor que nos ayuda siempre pudimos salir y bueno, esperemos que no se repita y hubo que reinventarse, pero siempre sobre la base de hacer cosas para la gente. ¿Cuántos años hace que estás como músico y que te sigue la gente? Como músico, querés que te diga la verdad, yo arranqué estudiando con Graciela Emanuel y tenía 9 años y han pasado los años, ya tenemos 60, así que son 51 años de andar haciendo música, casi casi ininterrumpidamente, porque en alguna otra época donde no salía a tocar con una orquesta me iba a algún lugar a tocar el acordeón o viajé tocando el piano, ¿qué es eso? Siempre sobre la base de hacer música, como te decía recién, por una parte económica por un lado y por el hecho de que vos alegrás a las personas, le das algo a la gente. Eso es muy, pero muy bueno, la gente te lo agradece siempre porque le hace bien para seguir adelante en la vida. ¿Cuáles son los temas que más te piden? ¿Cuarteto, paso doble, cumbia o en ese orden? No, de todo, de todo, de todo, de todo. Hacemos un poco de todo, un popurré de musical para que la gente se vaya contenta, de paso dobles, foxtro, cumbia, cuarteto, chamamé, tango, un poco de todo. ¿Qué sé yo? Tratamos de que la gente se vaya contenta de un baile, que haya pagado una entrada y que eso le sirva en su vida diaria, que le alegremos la vida, digamos. Claro, de eso se trata. ¿A partir de qué hora la gente tiene que acercarse a la pista, al aire libre, este sábado 30 para despedir el año en Barrio Moreno? Bueno, hora 20 van a estar abiertas a la boletería, hora 21, 21 y 15 arrancamos bailando porque siempre la metodología de laburo que tenemos, por lo menos la que yo trato de hacer es arrancar temprano y terminar un poco más temprano porque es la verdad. Vos a las 2 y media de la mañana a las 3, el que comió, comió, el que tomó, tomó, el que bailó está cansado, ya está, vos arrancás más temprano, terminás más temprano, la gente puede ir a descansar, al otro día están bien, digamos, si terminás 5 de la mañana, así, la verdad está. Así que hora 20 arrancamos, abrimos la boletería, 21, 21 y 15 arrancamos con música, hasta 3 de la mañana. Feliz año, lo mejor para el 2024 para vos y todo tu equipo. Lo mejor para vos, gracias por la oportunidad, el saludo grande para toda la gente de Sunchales, para el operador y para Caño también, y bueno, para toda la gente que nos está viendo, que tengan un buen, buen 2024, que sea con salud, porque lo demás es todo un verso en la vida, todo un verso que pasa de largo, se va y terminás a veces no disfrutándolo. Así que tengan salud, que con eso ya estamos. Gracias, a vos. Gracias.